Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí disfrutando de la vista de mi moto Sanktus Que guapa me quedo, pero hoy no vamos a hablar de ella, vamos a hablar de este El Rad Rod que metieron hoy, si no me equivoco es el D-Class Tornado Rad Rod Vean que guapo que esta Vamos a proceder a tunearlo Vamos a ver Si no me equivoco, los Rad Rod son autos hechos de partes de autos viejas y oxidadas Como ven, esta pero hecho una basura Pero vamos allá, vamos a proceder a tunearlo ¿A dónde carajos quedaba? Bueno, ahí está Los Santos Custom, siempre me pierdo para ir a los Santos Custom, yo no sé por qué me pierdo Pero ya estamos aquí, toma Vidrios rotos Vamos a tunearlo de una Abre, joder tu madre Si, era el D-Class Tornado Rad Rod Deportivo clásico, entre comillas Vamos a repararlo, blindaje a tope Frenos a tope Motor a tope Escape Y este Me gusta más este Vamos a dejar este Explosivo, no Capó ¿Cuál de los dos me quedó? Es que los dos están guapos Me gusta más este Vamos a dejar ese El Clackson en bucle Vamos a dejar el nuevo de Halloween Las luces De xenón Oh, tiene kit de neón Vamos a ver el diseño En todas partes El color lo veremos Ahora que le pongamos el color No, vender no Transmisión a tope Turbo a tope Ruedas Vamos a ver Que ruedas le podemos poner Tuneado No sé No me convencen mucho Bueno, me gustan estos Vamos a darle estas Acá vamos a ver las demás No sé Estas también me gustan No, vamos a darle las que puse El color de la llanta Ya lo veremos Neumático Mejora Antibala El humo También ya lo veremos Vamos a ver El color Metalizado Oh, que guapo Que guapo y negro Vamos a ver Está bastante guapo El toque de óxido que le dan Marrón Marrón musgo No sé Todavía no me convence Ninguno El azul medianoche Verde lima No Este verde no está mal Verde chillón Verde oliva Verde mal Mar Verde carrera Verde oscuro No 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 me convence Oh El rojo Cabernet Oh El granate Este es mi color El granate Vamos a dejar el granate Vamos a anacrarlo un poco A ver que tal Ajá Rojo lava Vamos a ponerle el mismo granate Para que sea un poco más Encendido Y vamos a dar luces Kit de neón Color Vamos a ponerle el rojo Para que quede todo rojo De una vez Y vamos a buscar en las ruedas El color de las llantas Y vamos a ponerle también granate Ahí lo tenemos Todo de granate Vamos a ver Ventanillas Vamos a dejárselas normales Y No se le puede hacer mucho Pero igual queda bastante Bastante guapo Vamos a probarlo en la calle A ver que tal Oh Que guapo Y con mi cabeza de calabaza Mejor Vamos a probar A ver que tal A ver que tal corre Oh Para derrapes Está muy bien Corre bastante Para su tipo Habría que hacerle algún test O algo así Pero Algo algo Corre Vamos a ver Si claro Corre bastante Ya lo chocamos Todo Vamos a bajarnos Vamos a verlo así Que guapo Se ve Tornado Dice el motor Que guapo Que está Bueno chicos Si les ha gustado el video Suscríbanse Denle like Y compartanlo Eso me ayuda mucho A ustedes No les cuesta nada Hasta pronto No les cuesta nada Dice